Amigos, soy Jesús Moreno Niño y esta es una presentación más de Banco de Datos del Venado de Colablanca, Venados Real Estate, Ranchos en Renta para Cacería, Servicios Veterinarios KC y Tierra de Venados. Hoy, amigos míos, quiero compartirles la reciente visita que acabamos de hacer a China, Nuevo León, en donde nos atendió el arquitecto José Manuel Rodríguez Cantú, presidente del club. Agradecidos con todas las atenciones de mi buen amigo del arquitecto José Manuel, que nos recibió hoy en el Club de Cazadores de China. Y bien, mis amigos, vamos a viajar a China, Nuevo León. Acompáñenme. Amigos, Tierra de Venados ha llegado a China, Nuevo León. Tierra de grandes venados, de grandes cazadores que son leyendas vivientes en esta actividad. Aquí estamos, a unos cuantos pasos del cuchillo, rodeados en este hermoso escenario lleno de mezquites. Esto es China, Nuevo León. Hoy, en esta visita a China, Nuevo León, vamos a rendir un homenaje, amigos, un homenaje muy merecido a dos leyendas vivientes de la cacería en China, Nuevo León. Como en todas las actividades, como en todas las cosas, siempre hay alguien o hay algunas personas que son el cimiento, que son la piedra donde descansa toda la organización. Y ahí, en el Club de Cazadores de China, Nuevo León, quiero presentarles a ustedes, a estos dos señorones, al profesor Adán Garza y al profesor Héctor Javier Lozano. Ellos, ellos son los cimientos en donde descansa la cacería de China, Nuevo León. En ellos está ahora el contarnos sus aventuras, el compartirnos sus enseñanzas y en enseñar el camino, el camino correcto a las nuevas generaciones de cazadores. Muy agradecido con ellos, con el profesor Adán, que nos recibió amablemente en su casa. Muy agradecido con el profesor Héctor Javier Lozano, que nos acompañó en la plática y, por supuesto, con el presidente del club, con el arquitecto José Manuel Rodríguez Cantú, quien nos externó. ¿Cuáles son los ideales de esta organización de cazadores en China, Nuevo León? Amigos, aquí estamos, en China, Nuevo León. El municipio que, por cierto, es el que tiene más fumas registradas y es el municipio que más cintillos adquiere para el ejercicio sustentable de la cacería deportiva. Presento al arquitecto José Manuel Rodríguez Cantú. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Cuéntanos acerca de tu club, del club de cazadores de China, Nuevo León. Sí, así es. Mira, buenas tardes. Saludos a todo, a todo tu auditorio, a todos tus seguidores. Nosotros somos un club que se inició ya hace tiempo por medio de unas personas, el propio Adán Garza, el profe Héctor y otras personas, don Felipe Santos, que en paz descanse, y varias más personas. Hicieron una congregación de la gente de aquí de China, de Albrau, que querían practicar la cacería legalmente. Entonces, el club de nosotros desde ahí nace, fue agregando gente, más gente. Ahorita somos alrededor de 190 miembros. José Manuel, aquí en China, ya lo mencionas el inicio del club, pero tiene que haber los cimientos, tiene que haber los fundadores, tiene que haber la gente que son actualmente leyendas vivientes de la cacería aquí en tu municipio. ¿Quiénes son ellos? Mira, tenemos varias personas aquí en el pueblo, algunos desgraciadamente ya pasaron una mejor vida y ya fallecieron, pero ahorita tenemos el gusto de tener con nosotros también a los que considero yo dos de los pioneros, en tanto en la cacería de aquí del municipio y en el desarrollo del club de nosotros, en lo cual es el profe Adán Garza y el profesor Héctor Javier Lozano, que son dos personas que siempre han llevado la cacería, han contribuido para que la cacería aquí en el pueblo de nosotros crezca y que sea de una manera responsable y sustentable también para el medio ambiente y para todos los pobladores de aquí, las enseñanzas de ellos, los métodos de cacería, les hemos aprendido bastante. Mis amigos, tengo la gran fortuna, gracias a la invitación que nos hizo el arquitecto José Manuel Rodríguez Cantún, de poder convivir con dos grandes leyendas vivientes de la cacería en China. Aquí me acompaña el profesor Adán Garza, muchas gracias profesor y un orgullo de estar a su lado. También nos acompaña el profesor Héctor Javier Lozano, que en un momento más nos van a narrar sus aventuras. Profesor, cuéntenos si la cacería cuando usted empezó, no sé, allá por los años sesentas, tal vez, setentas, ¿era igual o era diferente a la cacería que practicamos ahora? No, pues diferente, digo, antes pues éramos punitivos, íbamos a cazar a donde quiera y no teníamos papelería. Hoy lo hacemos ya con el permiso de ahí, gracias a Dios, pues nos ha ido bien. ¿Y cuándo había más venados? ¿Ahora o en aquellos años? No, ahorita ya es demasiado. Han hecho, hace como unos dos años, especialmente para que se vayan sin veste, anduvo por aquí con drones, precisamente para la población que hay de venados, que es demasiado. Fue un poco ordenado, entonces se genera la plía, ¿verdad? ¿Qué nos puede usted contar? ¿Alguna vivencia parecida que ha tenido a través de las décadas de practicar la cacería? Sí, mira, tengo una, por ahí estando en una huma, ¿verdad? Pero en una, espiando sentada en una silla abajo, ¿verdad? Este, no en espiadero alto, pues era una brecha estrecha, te digo, vereda de ganado y se me vino a la mente, o sea, haciendo uno aquí en el monte ante el peligro, solo, solo, pues no sabes, vas expenso a que, a que te salga algún animal raro o algo, ¿verdad? Peligroso, como dijo el profe, la serpiente, ¿verdad? Este, pero hoy día estaba así, pensando, cuando de repente, pues tenía nomás los dos lados de la, de la vereda, cuando de repente miró un animal, camine, 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 y agachado, agachado, camine, camine, y dije, pues, le puse lente, ¿verdad? La mira, no, este no es perro, no es coyote, ¿qué es? Raro, haz de cuenta un solo escuintle, ¿eh? Pues ya lo, se acercó, ya lo vi bien con la mira, con el lente, y vi que era pura sarna, sarna, una, ya vi que la motita en la cola, de coyote, dije, no, esto es coyote, pero otra de pelo es pura sarna, está enfermo. Pues amigos, hoy estuvimos con este par de leyendas vivientes de la cacería en China, en Nuevo León. Los cimientos de la cacería aquí, en esta región oriente del Estado, se deben a estas personas, gente que ha puesto, ha dedicado gran parte de su vida a estar en el campo, a disfrutar, aprender, y ahora a transmitir sus conocimientos de la cacería a las nuevas generaciones. Gracias. Agradecidos a los dos por estar en tierra de venados y compartirnos sus experiencias. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias a ustedes. José Manuel, agradecido por esta experiencia que nos has permitido, primero disfrutarla nosotros, y ahora compartirla con todos los amigos que nos siguen en México, en Estados Unidos, y en el Centro de Sudamérica. Muchas gracias. Y veo que tienes aquí un venado, es el profesor Adán. El profesor Adán. Qué ejemplar, mis amigos, vean lo tableado, vean la calidad de estas astas. No es un venado común, es un colablanca tejano, pues, fácilmente de 6, 7 años, un extraordinario ejemplar, que pone de manifiesto la calidad de ejemplares que tienes en tu municipio. Y creo que eso te va a motivar, como presidente del Club de Cazadores de China, a seguir impulsando la actividad, a seguir tratando de conservar y de mejorar este tipo de ejemplares. Así es. Sí, son siempre bienvenidos ustedes, gracias por venir. Siempre son bienvenidos aquí en el municipio. Queremos que la actividad cinegética siga creciendo. Aquí está la prueba de las piezas y otras piezas que tienen ellos ahí en sus casas, que son muy buenos ejemplares. Se ha mejorado mucho la genética, se ha manejado las sumas muy bien por parte de los propietarios y de los cazadores que rentan de aquí el mismo municipio. Y es lo que estamos tratando de hacer, que las nuevas generaciones tomen conciencia y vean la calidad de animales que podemos generar aquí en nuestros predios y darle un realce a esto de la cazaría aquí en el municipio y que sea una derrama económica beneficiosa para todos los propietarios de UMAS. Y pues que siga viniendo la gente y son bienvenidos las veces que quieran venir por aquí. Estamos para servir y son muy bienvenidos. Muchas gracias. Amigos, nos despedimos. Esto es Tierra de Venados en China, Nuevo León. Tierra de Venados Grandes. Mis amigos, aquí termina este programa que hemos dedicado a dos leyendas vivientes de la cazaría en China, Nuevo León. Un municipio que es, por cierto, el que tiene más UMAS registradas, el municipio que tiene más compra de cintillos en la temporada cinegética, en la temporada de cacería. Eso se llama afición, se llama orden, se llama hacer las cosas de la manera correcta. Muchas gracias al Club de Cazadores de China, Nuevo León, a su presidente, el arquitecto José Manuel Rodríguez Cantú. Y como siempre me despido deseando a todos suerte. Gracias.